¿Qué es Valparaíso es un cuento? Y es un encuentro que consiste fundamentalmente en promover la escucha, en promover el arte de la palabra, en promover la capacidad de contar y de escuchar cuentos, la construcción del imaginario propio a través de la historia y para eso vamos a tener funciones de cuentos para niños, para todo público y para adultos. Durante 8 días acá en Valparaíso, entre el 19 y el 26 de octubre, pero antes y después de eso vamos a tener actividades previas de lanzamiento como las de hoy, pero esta vez en espacios públicos y vamos a tener además funciones en otras ciudades como Viña del Mar, Quillota, San Felipe, Los Andes, Putaendo, Calle Larga y en Santiago también vamos a tener extensión. Pero este es un encuentro que es desde la región que se extiende a Santiago. Y además vamos a tener el 21 y el 22 de octubre un seminario que se llama Oralidad, la imagen, a ver, oralidad, narrativa, imagen y narrativa, la magia de la palabra. Y eso va a ser en el Instituto Profesional Los Lagos y hay talleres conversatorios con todos los invitados y con otros seres mitológicos también que lo hemos tenido todavía en sorpresa para educadores, talleres para terapeutas, para narradores, para actores, para publicistas. O sea, en realidad es para todo público, para quien se quiera dejar contar el cuento. Bueno, hay narradores que sostenemos que los cuentos no son sólo para hacer dormir niños sino para despertar adultos. Y como también lo sostenemos nosotros en parte la fundamentación de nuestro encuentro, todas las culturas, todas las aldeas, todas las comunidades, en todos los tiempos hubo siempre un narrador o una narradora que contaba la hazaña de los cazadores cuando iban a cazar, la hazaña de los combatientes, las batallas, de los guerreros, las batallas, que contaba acerca de los dioses y del origen de las cosas, que contaba acerca de las medicinas y el uso de las plantas, que contaba para entretener, para transmitir saberes, para comunicar, para unir a la aldea en torno al fuego y en torno a las historias comunes, a crear la identidad de un pueblo. Y en eso no es sólo para niños, eso es ojalá para la gente de todas las edades, de modo tal que podamos volver a encontrarnos en la mirada directa, en la palabra directa y en la imagen propia. Sí, o sea, nosotros estamos invitando a que se llene, ojalá todos los espacios, vamos a tener hasta a veces dos, tres funciones en un mismo día. Sabemos que eso es muy difícil porque no está todavía todo el público, todavía hay mucha gente que no sabe lo que es esto de contar cuentos, lo de escuchar cuentos. Nosotros le diríamos que trate de imaginar algún momento en su vida donde le contaron un cuento, lo que sintió. Eso lo puede volver a sentir en este encuentro, la invitamos a eso. Y sobre todo los adultos, porque además son quienes hoy día pueden regalarle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, historia. Entonces, buenísimo que ellos estén. Y vamos a tener también en ese marco algunas intervenciones en espacio público, como ya se anunció un poquitito en el spot hoy día. Vamos a estar en ascensores, vamos a estar en la calle, porque queremos que todo el mundo viva el cuento. Esta historia sucedió hace algún tiempo, en un país lejano, donde sólo vivían elefantes y elefantas. Y todas las elefantas eran rosaditas, pero a más no poder. Y eran tan rosaditas porque se la pasaban todo el tiempo en un jardín vallado comiendo anemonas y comiendo peonías. ¿Sabes lo que son las anemonas? ¿Sabes lo que son las peonías? Son cositas que se comen para ponerse muy rosaditos. Y ellas comían eso todo el día. Pero para verse todavía más rosaditas se ponían cochinaditas rosaditas. Por ejemplo, unos zapatitos rosaditos, unas calcetitas rosaditas, unas panties ajustadas rosaditas, una faldita tipo tutú también rosadita, una chaquetita rosadita, unos guantes rosaditos, unos aros largos como los míos rosaditos y una cinta en la oreja muy rosadita. Mientras tanto los elefantes estaban al otro lado de la valla. Chaputeaban en el barro con la trompa, agarraban mangos, se los comían y se ponían asquerosos. Y hacían lo que siempre habían soñado. Y en ese jardín vallado había una elefanta que era la más curiosa y la más traviesa de todas que se llamaba Margarita. Y la Margarita no era ni un poquito rosadita. Lo que pasaba es que cuando la Margarita se comía una anémona, o se comía una peonía y... El resto la miraban y decían... Uy, mírala esa. Ha de ser bulímica. Anoréxica se dice. Trastorno de la alimentación. Pero a la Margarita eso no le importaba porque lo que le gustaba hacer a ella era mirar cómo al otro lado de la valla sus primos, sus tíos, sus vecinos, sus papás, sus abuelos chaputeaban en el barro con la trompa, agarraban mangos, se los comían y se ponían asquerosos. Y hacían lo que siempre habían soñado. Un día llegó el papá de la Margarita muy cerca del jardín vallado y le dijo... ¡Ay, Margarita, Margarita! ¡Ay, que comer muchas anémonas y muchas peonías y de grande querés ser guapa como tu madre! ¡Ay, Margarita, Margarita! ¡Ay, que comer muchas anémonas y muchas peonías y de grande querés tener un guapo elefante de novio! Pero Margarita, nada. Un día dentro del mismo jardín vallado llegó su mamá y le dijo... ¡Ay, Margarita, Margarita! ¡Ay, que comer muchas anémonas y muchas peonías y de grande querés ser guapa como yo! ¡Ay, Margarita! Y bla, bla, bla. Un día pasó algo inexplicable. Sin saber ni cómo ni por qué la Margarita empezó a sentir como que un calorcito le subía por las piernas. Que recorría su gordo y obeso cuerpo y le llegaba hasta la punta de la trompa. Y sin saber cómo ni por qué la Margarita empezó a sacarse todas las cochinaditas rosaditas. Se sacó los zapatitos, se sacó las calcetitas, se sacó las panties, el tutusito, la chaquetita, los guantecitos, los aritos, la cintita. Y tiró todo lejos. Y agarró todo el vuelo que pudo. Y ahí la Margarita entonces corrió y corrió y corrió y corrió y corrió y corrió y corrió. Y saltó la valla. Y corrió y corrió y corrió. Y se metió al barro. Y chapoteó con la trompa. Y agarró un mango, se lo comió y se puso arquerosa. Hizo lo que siempre había soñado. Pero allá, en el jardín vallado, el resto de las elefantas primero miraron con horror. Después miraron con desaprobación. Eso no se hace. Y después miraron con algo de juicio. Pero comenzó a pasar algo. Ahí, en el jardín vallado, otra elefanta que también era curiosa y traviesa como la Margarita empezó a sentir algo que nunca antes había sentido. Que era como un calorcito que le subía por las patas, que recorría su gordo, llueve su cuerpo y le llegaba hasta la punta de la trompa. Y ahí, la elefanta que era toda rosadita empezó a sacarse todas las cochinaditas rosaditas y tiró todo lejos. Y ahí nomás corrió y corrió y corrió y corrió y corrió. Y saltó la valla y... Y siguió corriendo y corrió y corrió y corrió. Y se metió al barro. Y chapoteó con la trompa. Y agarró un mango. Se lo comió. Y se puso asqueroso. Hizo lo que siempre había soñado. Pero allá, en el jardín vallado, el resto de las elefantas al principio miraron como sin querer mirar. Después miraron con franca cara de asombro. Y después miraron como... Y después miraron con franca cara de asombro. Y así, en esa complicidad, las elefantas todas rosaditas que estaban en ese jardín vallado empezaron a sentir algo que nunca antes habían sentido. Era un calorcito que les recorría sus patas, que pasaba por todo su gordo y obeso cuerpo y llegaba hasta la punta de la trompa. Y sin saber ni cómo ni por qué se empezaron a sacar todas las cochinaditas los ahí. Y empezaron a tirar todo lejos sin saber cómo ni por qué. Y de repente todas al mismo tiempo agarraron un vuelito. Y ahí se pusieron a correr. Y corrieron, y corrieron, y corrieron, y corrieron, y corrieron, y todas saltaron la valla. Y ahí... Y siguieron corriendo, y corrieron, y corrieron, y corrieron. Y todas las elefantas se metieron al barro. Y todas las elefantas chapotearon con su trompa en el barro. Y todas las elefantas, todas, agarraron un mango, se los comieron, y se pusieron. Hicieron lo que siempre había enseñado. Y es por eso desde ese día que cuando uno mira las manadas de elefante ya no sabe cuál es elefante y cuál es elefanta. Porque si uno mira las manadas de elefante a lo lejos podrá ver algún elefante o elefanta. Ya no lo sabemos. Uno, negro, café, gris, verde, cereza. Podrá haber algunos celeste, algunos caspeaditos también, ¿por qué no? Blanco, color mezclilla. O incluso podremos ver en esa manada de elefante algún elefante o elefanta, ya no lo sabremos nunca, de un exquisito color... Rosado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.